Aquí ya me despido porque no puedo más Hola, pues muy satisfecho realmente de todo el esfuerzo, que es un esfuerzo gigante de ayuntamientos, del Fondo de Cultura Económica, de los compañeros de cultura, de otras secretarías se involucra muchísima gente también, y yo creo que es demasiada información, también el estrés que es normal pero el resultado, yo creo que siempre es muy bueno invertir en la cultura yo creo que de lo mejor, hay quien piensa que comprar un libro es un gasto innecesario y posiblemente lo sea para que no le saque provecho y no lo lea, pues no sirva más que de adorno pero si se sabe apreciar lo que significa la cultura, son de las cosas más importantes y creo que los monumentos que más han durado en la humanidad han sido los que están hechos con palabras incluso hay pirámides que han sido destruidas, puentes, grandes monumentos los hechos de piedra han sido destruidos, pero los que han sido de palabras, todavía permanecen y bueno, ese es mi mensaje a los jóvenes y a las nuevas generaciones, pues que nos enseñen a involucrarnos también a esta nueva realidad y a las nuevas tecnologías, porque también el arte y la cultura es un ente en vida y a veces los que somos de otras generaciones nos sentimos desactualizados entonces yo lo que les digo es que nos empapen, que sus proyectos también sean para que nos incluyan a los que somos un poquito mayores y que sigan, que hagan lo que quieran que inventen nuevas formas de hacer arte etc. . . Gracias por ver el video.